Por eso yo cuando me negaba, me negué durante muchos años a hacer encargos, ¿no? A hacer cosas sobre pedido porque no, no jodía. O sea, si alguien me decía, oye, oye, quiero un cuadro y quiero esto. No, no podía hacerlo. Para mí era como... En ese momento te bloqueabas. Pues sí, porque, o sea, yo mismo, si yo tengo una idea clara de qué es lo que quiero, en realidad no tendría sentido el arte porque ya está hecha la pieza, ¿no? O sea, yo quiero hacer algo en la que en el proceso yo esté descubriendo algo, ¿no? No algo ya totalmente descifrado, pues, ¿no? O sea, porque yo les digo, yo no soy artista como alguien que sabe algo y quiere transmitir el conocimiento.